¿No le cures? ¿Por qué le curas? ¿Por qué le curas? Está a gusto y ya están eliminados. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Jeje! Mi gente y bueno, estamos aquí en el Zuzagman. Antes de todo mandar cuatro saluditos a DBZ Tamots, César, Edgar y el señor Chris. Estamos aquí en la fiesta competitiva y a ver qué tal nos va. Así para cambiar un poquito de modos que también me preguntan del por qué no he tenido gameplays de la versión global. Como en la científica he estado muy ocupado analizando cosas, traduciendo cosas, pues la verdad se me ha ido un poco el tiempo. Y obviamente grabar la global en gameplay me lleva días, güey. Si mentir, me lleva días por lo mal que me va. Actualmente tengo VPN activado. Vamos a ver cómo lo juegan estos players. Uno viene al lado izquierdo, estaba hitteando para ver la posición y pues este me acaba de ver. ¡Ah! ¡Hay una arriba, güey! No, no lo había visto, amigo. Amazing, esto es muy amazing. Tengo VPN activado, mano. No me vas a eliminar, no me vas a eliminar porque tengo VPN activado. Ahí está. Ahora sí está contando bien el daño, eh, eh. Bueno, 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 bueno. Qué robada, eh. Qué robada ahí. Más o menos. Ya ahí no me robaron. Ve uno por arriba, ok. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar la turita. Bajo no sube. Eh, ¿qué está? ¡No! ¡No! El VPN, güey. Puedes tener un VPN activado porque te crashea cada rato. Y no te miento. Mira, mira. Estoy en México utilizando un VPN en México. Y fue eliminado porque me sacó. O sea, bueno, me quedé en AFK, perdón. Les pregunto a la gente que dice que va bien el juego. ¿Por qué me saca? Si soy, si yo soy de México, va. Pregunto, pregunto. Habrá gente muy lista que tal vez me diga. Oye, ese nombre acá científicamente es por eso que te ha sacado. Ah, lo entiendo. A ver, ahí está el vato. Me gusta cómo se escucha alarma. No se escucha bugueada respecto a su bala. Está muy bien el VPN, pero me crashea. Ese es el gran problema. Perfectamente equilibrado. Estás busto, amigo. Estás busto. No, si ves, ahora sí hay margen el daño, pero me crashea. Ah, amigo mío. Vale, vale, vale. Solamente tengo un límite de tiempo, ¿verdad? O sea, tengo que meterme dispuesto a eliminarles, ¿ok? Si así lo quiere el destino. Bueno, bueno, bueno. Ahí siento como que robada, ¿no? Elimínalo, güey. Elimínalo, mano. Estoy spammeando otro por detrás. Le remato. No, no. Estás busto, estás busto. Tengo el VPN activado, loco. No, 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 no. Oye, quiere el potazo, quiere el potazo, quiere el potazo. Ahí está eliminado. Buenísima. Con potazo. Con potazo incluido, chicos. Bien hecho. Aquí rápidamente para que me crashea aquí. Y ya no me crashea más. Oh, ahí viene, mira, mira. Me volvió a crasher. Me volvió a conectarme. Es que así es su Zageman, chicos. Así es su Zageman. Ya no puedo utilizar VPN. Un minuto más y estoy busto, chicos. Un minuto más y estoy busto. Además, no poder. Hay que hacerlo rápido. Vamos a ver cómo está aquí la posición. Veo un jugador al lado izquierdo. Efectivamente. ¿Se va a meter o no? Sí, se mete. Así como que me voy, güey. No, viene por aquí. Ay, menos mal que lo tiré, loco. Me sentía que me iban a robar, eh. No sé el por qué. ¡Ay! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, bebé? Este sin vergüenza ya se fue. Bueno, no me fui. ¿Eh? ¿Hay uno más? ¿No? ¿Atrás? ¿Qué está pasando? Ah, sí, sí. Ay, menos mal que lo eliminé. Bien, bien, bien hecho, bien hecho. Cracheame, Susana, que más. Vuelveme a crachear, hermano. Que me vuelva a crachear. ¿Cuánto falta? ¿Un o dos segundos? Fue muy rápido, ¿verdad? Fue muy rápido el PVP. Y mira, mira, me volvió a crachear. Vale, vale. Bien, 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 bien. Falta algunos segunditos. Creo que con esta la podemos ganar, eh. Es que, güey, a cada rato me está atacando. El por qué cuando utilizo VPN es una cosa que desconozco. Antes no me pasaba eso. También es cierto que no estamos en China como para que te esté cancelando el VPN, güey. O sea, en China lo llevo a entender, pero aquí tengo que meterme como burro sin mecate, hermano. No me han visto estos delincuentes. Uy, casi, casi, casi. Necesito ayudarle. Hacele segunda. Me quemo, pero no pasa nada. No, no me quemé, no me quemé. ¡Epa! Buenísimo, buenísima, buenísima. El otro está aquí atrás, ¿no? Está aquí, está aquí, güey. ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! Falta uno más, falta uno más, falta uno más. Antes de que crece, antes de que crece. Que venga, que venga el player. No, está aquí, güey, conmigo. ¡Ay, ay! Eres mío, bebé, eres mío. ¡Elimínalo! ¡Ay, menos mal! Bien hecho. Y así le hemos ganado antes de que me crece, hermano. Estamos corriendo en este mapa ya. Y bueno, chicos, vamos a partidita más. Y me voy a desactivar el VPN, hermano. Porque no quiero estar jugando así. Segunda y última partida, chicos. Ahora, mira, estoy con el VPN, pero estoy en Estados Unidos. A ver si es porque estoy en México, estando en México, ¿no? A lo mejor puede ser ese sea el sentido. No, otra vez me vuelve a crecear, hermano. No, no, no. Vamos a hacer esto. Lo cancelamos. Y nos vamos a la partida nuevamente. Hombre, ya que me creció, que me vuelve a cargar ahora bien, ¿no? Van de tirar al sub-0 este. Y, pues, bueno, F, ¿no? F, vamos a agarrar un poco de altura. Llegó la artillería pesada sin VPN. Aquí es donde me tiran, hermano. No, no saben, mira, mira, no saben, no saben. Tengo fotos, ¿eh? ¡Eh, hola! Tengo miniatura, hermano, tengo miniatura. Eh, tú no me disparas por detrás, ¿eh? Tú no me disparas por detrás, amigo. No creo que me venga a pushar. ¿Eh? ¿No le cures? ¿Por qué le curas? ¿Por qué? ¿Por qué le curas? Está a gusto. Y ya están eliminados. Bien hecho, bien hecho. ¡Bravo! Venga, venga, segunda ronda. Y esto se puede ganar, ¿eh? Vengo motivado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo nos la van a aplicar ahora estos jugadores? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me tiró, pues ya le... Bueno, eh, bien hecho, bien hecho. Hay otro más, ¿eh? Hay otro más. Bueno, bueno, me acaba de pegar todas. ¡Va, me pongo al medio, me pongo al medio! ¡Me pongo al medio! ¡Ay! No, lo tiró, güey. Qué mal. El cejas este, ¿eh? Por lo cual... ¡Wow! No, no, no. Pobre Sub-Zero, ¿eh? A lo mejor le va mal, ¿eh? Tengo una hermosa crieta para ti. Uy, están todos aquí, ¿eh? No, no. No, 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 no. ¡Me tiran! Pero, pero, compadre. Esto es de ratas, ¿eh? Esto es de ratas, loco. Lo van a tirar. Lo van a tirar. Lo van a tirar. Sí, 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 sí. Oye, estos players, güey, ya se pasaron de ratas, güey, lo que están haciendo. Vamos a jugar TryHard. Ahí prende el micrófono. No les dije a los vatos que los players están jugando modo ratas, güey. Hay que jugar a la TryHard. Mira, mira, ese, güey. No, no, no cae bien, ¿eh? Baja de ahí, baja de ahí. Va, no llegó, no llegó. Voy a agarrar un poco de altura, güey. Lo puedo eliminar. Si el de arriba no me dispara, güey. Ha batido menos mal. Voy a bajar, voy a bajar. Voy a bajar una vez más. Ay, ay, ay. Está calientito. Es el último que queda. Vale, aseguramos partida. Bueno, más bien aseguramos ronda. Tiene que venir el player. Tiene que venir, tiene que venir el ratón. Ándele, ándele, ándele. Ja, 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 ja. Lo vamos con todo. Llevo doble vector para asegurar también el PP. Hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual. He tirado uno. Traía, 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 güey. Ay, hay que hacer tiempo, güey. Hay que hacer tiempo. Ay, me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Uy, uy, cuidado, cuidado. Hay dos abatidos. Quedan dos todavía. Y lo acaban de abatir, güey. Ahí están. Buenísima. Nada más si lo podemos hacer. Esta ronda sí la van a estar jugando super tryhard. Porque la van a querer ganar. Esto lo podemos meter rápidamente. Podemos llegar a tirar uno por aquí rápido. Dos agarraron grieta. Es lo que te digo, mano. Están jugando de una forma. Eh, no, no, no. Se van a querer meter. Sí, efectivamente. Están rodeando, güey. No sé qué es lo que hacen. No, güey. No, no te me pides. No te me pides, güey. Al pinche daño, hermano. No, me spamean, me spamean. Lo tiré menos mal. No perdí altura. Esto es lo mejor de todo. Ah, sí, están arriba, mano. Buah, está tocado, loco. Está tocado, está tocadísimo el player. Ah, me meto, me meto, me meto, me meto. Ahí están eliminados. Buenísima. Eh, uy, no le puse caquita, eh. Pero se las iba a poner, hermano. Por cómo estaban jugando. Y bueno, mi gente, yo por aquí lo dejo. Espero les ha gustado mucho. Y nada, es todo. Adiós.